Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más de Maca, aquí jugando Oinkraft. ¡Awesome Community! En la episodio anterior seguíamos explorando, con esperanza de encontrarnos uno que otro Enderman, para poder deshallar y sacarle sus perlas. ¿Cómo es la mecánica de sacar las perlas? No sé, es lo menos inapropiado que se me ocurrió. Ok, entonces estábamos explorando este lugar, explorando con el mapa... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que hay que... West... Queremos ir hacia allá, ¿va? Sí. Muy bien, vayamos hacia allá. Espera, ok. Me quedaría pelear, esqueletos, pero tengo cosas más importantes que hacer. Bueno, ¿qué han hecho ustedes? Hoy pasaron cosas muy curiosas. ¡Ah! ¡Puerco! ¡Hay dos esqueletos allá! ¡Encárgate de ellos! ¡Ah, chale! Te dije, encárgate de ellos. No me lo dejes todo a mí. ¡Ah! ¡No te creas, puerco! No necesitas pelear mis batallas. ¿Vieron? Me hizo caso. Ya estaba peleando el puerco. Ahora sí, perro. ¿Dónde estás, perro del mal? ¡Ah! Quería caminar de lado. Y luego ya no pude. Ok, 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 ok. ¡Uf! Come, 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 come. ¡Eh! ¿Hay algo más ahí para mí? ¡No! Muerte segura si me ahogo. Muy bien. Ahora sí. Gracias, puerco, por haber peleado mis batallas. No era tu deber. Más, sin embargo, están haciendo destrozos en la casa de al lado. Dios de mi vida. Bueno, no sé si se escuche. Yo creo que sí, porque este micrófono realmente recoge todo. Es una fiesta de romper vidrios. Creo que los van a reponer. Espero. No entiendo. No entiendo qué están haciendo. Están rompiendo vidrios desde hace días. ¿Por qué no los rompieron todos de una vez? Y nos quitan... Bueno, el caso es que lo que pasó entre ayer y hoy fue muy curioso. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Se conmemora. Y pasó algo muy extraño con un maestro de una prepa de por acá de mi rancho, Guadalajara. Se llama la Prepa 10. Resulta que lo grabaron diciendo lo que parecía ser un discurso super misógino y culero. ¡Órale! ¿Tú qué eres? Tú estás muy verde. ¿Tú eres nuevo? ¿O eres aldeano? No sé. Me parece que nunca había visto uno tan verde. ¿Tienes algo curiosón? ¿Nuevo? No. No. Un aldeano. Y eso es todo. Entonces te decía que... Vamos un poquito más al sur porque... No me late no estarme viendo en el mapa. Eh. Eh. Anado. Entonces grabaron alumnos a este maestro a media clase diciendo lo que parece ser un discurso super misógino y culero. Y resulta que no estaba fuera de contexto. O editaron la parte en donde el maestro dice así es como le pasó a mi hermana. Con su relación y bla bla bla. Entonces resulta que sí. Se armó un panchote y lo estaban quemando super durísimo en redes sociales. Incluso yo posteé dos que tres tweets diciendo no mames qué pedo con este señor. Y este sin etiquetarlo ni nada. Pero ni usar el hashtag. Así que me siento tranquilo de que no alborotea las hordas. Pero no mames. Estuvo bien editado porque parecía que realmente lo estaba diciendo con convicción. Y sí es un problema y refleja nuestra falta de capacidad de poner en duda lo que vemos en redes sociales a veces. Y me incluyo en esto. Y chale. Si estuvo medio feo. Y ya después sacaron el resto del video. O sea el resto de esa plática al principio donde explica que va a dar una ejemplificación de cómo sucede y todo. Y en realidad estaba hablando cosas positivas. Estaba hablando sobre las relaciones y cómo a veces todo parece que está bien. Y de repente empieza a pasar este tipo de cosas. Y cómo identificarlas. Y bueno, el caso es que los medios se disculparon y el daño estaba hecho. Pero bueno, hasta cierto punto creo que una disculpa generalizada por parte de medios masivos podrá ser buena para limpiar. No sé. El caso es que pasaron muchas cosas porque mucha gente que estaba así medio enardecida buscando firmas y eso. Y en especial una chava que es locutora. Y que no considero que sea de pobre juicio. Es que lo que pasa es que estaba también editado el video que realmente parecía todo eso. Entonces esta chava lo compartió y pues gracias a su influencia en Twitter se viralizó un poquito más y luego cuando surgió la verdad. Bueno, desde antes incluso se le empezaron a echar encima los trolls que sí hay. Había quien estaba defendiendo realmente lo que él había dicho. O sea, lo que él había dicho como una ejemplificación. Había quien lo defendía como si realmente eso hubiera sido su convicción. O sea, pinche gente nefasta. Que realmente piensa que así deben ser las cosas. De cómo maltratar a la esposa si cuando llegas del trabajo no está la cena servida. Y cómo exigirle sexo. Más bien, de cómo tiene que estar dispuesta a ofrecerte eso. Porque sí, porque si tú eres el proveedor, ella tiene que estar para lo que se te antoje, etcétera, etcétera. Y textualmente en el discurso dice, y rápido, ábrete patas y algo así. O sea, cosas bien culeras y ofensivas. Y había gente apoyando esto. Que qué bueno que se inculca esto en la escuela. Diciéndolo en serio. Había muchos payasos diciéndolo en broma. Porque obviamente esto se... O sea, si lo tomas a broma, pues es así como que la extrapolación de lo ridículo, ¿no? Pero había gente tomándolo en serio. Y apoyándolo y viralizándolo. Y gente con mucha influencia en Twitter. Y gente con cientos de retweets. Con mensajes así como que... Él está diciendo lo que todos los hombres pensamos. Y yo, no mames. ¿De dónde salen estas personas? Ahora sí que como dice el dicho. ¿Quién les hizo tanto daño? No mames. Sí. Entonces, así pasa. Y esto ensombreció un poquito la conmemoración del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Por lo menos aquí en el ámbito local. Fuera de este rancho. Creo que no pasó mayores. Pero no mames. Sí, ya les digo. Entonces, es bien peligroso. Y aparte... Ya cuando los trolls estaban sobre de esta mujer... Que pues sí hizo mal en no haber este... Como... Comprobado. Comprobado sus fuentes. O esperar a que saliera el resto del video. Pero no parecía que fuera a salir. De hecho, se me hace raro que... Que el alumno que lo quiso perjudicar así. De repente... Se... Se quisiera congraciar. Liberando el resto del video. La parte que lo exonera. Entonces... No sé, pues... Es... Es el peligro de las redes sociales. Y es como se usa ahora. Y ya nadie investiga nada antes de repostearlo. Y la verga. El pedo es que se le echaron encima. Los trolls. Y... Y empezaron a... A fabricar... Capturas de pantalla. En donde ella... Supuestamente... Era la que estaba organizando... El complot contra el maestro. Que porque... La había reprobado. Cuando ella estudió la prepa. En la prepa 10. Ella ni estudió en esa prepa. No conoce el maestro. Nada que ver. Pero... Forjas unas... Unas supuestas capturas de pantalla. Que realmente es algo que puedes hacer con una aplicación. Según me dijo alguien. Y yo dije... No mames. ¿Por qué sabes eso? De ahora en adelante. Te tendré miedo. Que puedes forjar conversaciones de WhatsApp. Que realmente no existieron. Entonces... Y hacer capturas de pantalla. Es relativamente fácil. Y cualquiera lo puede hacer. Porque es una aplicación dedicada a eso. No mames. ¿Por qué dejan...? Esas son las ventajas de iOS. Que ese tipo de aplicaciones... No pasarían el control de calidad. En... En Apple. Esa es una de las ventajas... Esa es una de las cosas buenas de Apple. Sobre Android. Lo demás. Pues es precisamente lo mismo. Que hay más libertad. Entonces puedes encontrar muchas más aplicaciones. Para muchas otras cosas. A veces cuestionables. Y sí. Pues ya les digo. Es el problema. Y le fabricaron esas conversaciones. Entonces ya los trolls empezaron a... O sea... A hacerla parecer como la culpable. Y la gente la empezó a condenar. A ella. Usando como evidencia las pinches capturas fabricadas. Entonces... Este es un ejemplo de cómo todo se puede controlar tan fácilmente. Cuando alguien quiere... Jugarle al vergas y... Jugarle al Joker y ser agente del caos. O sea... Dime. ¿Para qué chingados? A lo mejor querían perjudicar al maestro y ya. Pero... Pero por... Entre las patas te llevas a un montón de cosas. Un montón de gente. Porque... Con las redes sociales. Todo se puede salir de control. Todo. Hay que corroborar fuentes. Hay que pensar dos veces antes de hacer un juicio. Y antes de tirar la primera piedra. Y así. Todo eso. ¿Cómo la ven? Bueno. Ah cabrón. Yo ya estoy regresando sobre mis pasos. Pendejo. Si necesitaba explorar... Pues hacia allá. Ah es que estas montañas no me están dejando. ¿Saben qué? Voy a... Voy a agujerar mi camino. Para ir hasta allá. ¿Cómo la ven? Bueno. En el próximo video. Seguimos... Explorando. Y probablemente vamos a hablar de cosas más amables. Que no sean... Fabricar evidencia en contra de... Las personas. Por un lado y por el otro. Que feo. Que feo que sean así. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos. Los quiero. Bye.